Los Yedis Los Yedis Quiero que sepas que no te quiero ver más Los Yedis Los Yedis Vas a pedir que regrese a tu lado Te das cuenta de lo mal que te has portado Yo te brindé mi confianza y mi cariño No supiste valorarme ni un poquito Y vos te fuiste de mi lado con ese tonto Que te decía que yo vos no te quería Te diste cuenta que solo te está abusando Que solo él quería amor de unos días Vas a llorar porque jugaste mal Vas a llorar porque si vuelves no voy a estar Vas a llorar por mí, vas a llorar Quiero que sepas que no te quiero ver más Vas a llorar porque jugaste mal Vas a llorar porque si vuelves no voy a estar Vas a llorar por mí, vas a llorar Quiero que sepas que no te quiero ver más Vas a llorar para mí, vas a llorar Vas a llorar para mí, vas a llorar Gracias.